Música Los seres humanos tenemos un mecanismo en el cerebro que cada que hacemos, por ejemplo, jugar un deporte genera dopamina y otro poco de minas, un poco de cosas en el cerebro y la droga genera dopamina también, la droga y la marihuana, todo eso genera unas sustancias, a mí, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son marihuaneros, ¿sí? Todos tenemos un marihuanero cerca, miren al lado y verán. Todos tenemos un marihuanero por ahí al lado. ¿Por qué los jóvenes fuman marihuana? ¿O por qué la gente en general fuma marihuana? Porque la marihuana, entonces es más fácil fumar marihuana que ayudar, por ejemplo. O sea, uno juzga a la gente porque fuma marihuana, pues porque eso genera una vaina en el cerebro que te hace, ¡oh! ¡qué rico! Veo cosas que no veía antes, un Volkswagen con las patas para arriba, ¡oh! La gente ve Volkswagen de colores, pero ojo, no van a fumar marihuana porque de pronto, bueno, hay gente que le da energía, o sea, las drogas generan ese tipo de sustancia en el cerebro. Y después yo saqué la conclusión y varios meses, ¿por qué no metes marihuana? Le digo, pues porque yo creo que yo vivo en marihuanao. Yo creo que yo la produzco y yo, porque yo siento que vivo en marihuanao. Entonces, si meto más, si meto más, miren lo que pasa en el cerebro si uno mete marihuana. Si uno mete marihuana, uno tiene en el cerebro unos receptores de la sustancia de la marihuana naturales que se activan cuando hacemos deporte, cuando ayudamos a otros, cuando somos felices, cuando no nos bañamos, bueno, otro tipo de cosas. O sea, cuando hacemos cosas que nos gustan, eso se activan. Pero cuando metemos marihuana y entonces producen como esa sustancia, por eso uno dice, ¡ah! ¿Han visto cómo se pone uno feliz cuando hace un deporte? Yo hoy le gané a mi profesor. Y yo salí en marihuanao. Porque eso produce esa sustancia en el cerebro. Si tú la metes desde afuera, la neurona es perezosa. La neurona no es tan... Entonces la neurona dice, ¡hmm! Me la dieron de afuera. Porque para la neurona es jodido producirla. Tiene que trabajar. Si tú la metes de afuera, la neurona dice, ¡oh! Bacano. ¡Oh! Entonces la neurona al otro día dice, ¿será que me dan otra vez? Entonces cuando se le acabe el efecto de la marihuana, dice, ¡dame! Pero ya la neurona no te da. Porque es perezosa. Entonces dice, ¡dame! Entonces el tipo dice, ¡no! ¡Está bacano! Ayer está bacano, pero hoy estoy deprimido. ¡Ve! ¡Tenés marihuana! Ya. Entonces va y coa, trae marihuana. La neurona trae... Por eso no me gustan las drogas y no me gusta la marihuana. Porque cuando te agarra, papi, llórela. Y por eso tienen que llevarlos a sitios a que les hagan terapias, los rehabiliten, tit, tit. Por eso... Pero no es solo la marihuana. El sexo también, ¿no? El sexo es una droga. El sexo es una droga porque el sexo genera también dopamina. Entonces... ¡Ah! Eso genera dopamina. ¡Ay, mira! ¿Sí ve? Todo genera dopamina. Entonces él quiere otra vez en el cerebro y dice, ¡qué opo es! ¡Qué opo es! ¿Sí ve? ¡Qué opo es! Es un igual. O sea, todos son vicios. Y eso, todo eso genera dopamina. Entonces, claro, cuando conocemos nosotros generamos dopamina de otras maneras, haciendo deporte, ayudando a... Entonces, yo he notado que a mí, por ejemplo, me da muchísima felicidad emprender cosas. Emprender cosas. Por ejemplo, este teatro me generó demasiada dopamina. Y hay montones de cosas que generan dopamina. Hacer deporte genera muchísima dopamina. Lo que yo hice en Honduras este fin de semana eso genera una dopamina increíble porque tú sales ante 3.000 personas que se están esperando. ¿Me entienden? Y eso genera... Todo eso genera dopamina. Y esta... Pero el ser humano, el ser humano le gusta, le gusta también que lo reconozcan. O sea, dentro de nosotros. ¿Por qué? Usted no se acuerda. Hace poquitico venía... Yo me ponía... Iba con un amigo para Palmira y creo que les conté la historia la semana pasada. Igual no se preocupen. Sí. Íbamos y... Yo me ponía... Yo tengo un carro que se descapota. O sea, un carro descapotado. Obviamente, descapotarlo aquí en Cali es muy peligroso. Yo he hecho experimentos descapotándolo. Yo lo descapoto en zonas calientitas. Zonas peligrosas. Yo lo descapoto. Y eso a la gente la pone como empoderada. Eso es pobreza. Eso es pobreza. Cuando usted se empoderada porque alguien anda... Por eso en Cali nadie descapota un carro porque lo mata. Porque el pobre no le gusta en general. Por eso es demasiado importante cambiar el pensamiento para generar riqueza. Para que haya más gente rica. Aquí la gente le da mucho susto traer un Ferrari porque usted trae un Ferrari papi y dice objetivo militar. Muy complicado. Es porque son sociedades muy pobres. Muy pobres. Entonces eso a la gente... Entonces yo cojo y descapoto. Y es un Mercedes normal. Es un Mercedes normal pero obviamente se descapota bonito. Yo lo descapoto. Y la verdad a mí me gusta que me roben. A mí me genera la dopamina y a veces no voy y yo lo descapoto y uno nota a la gente como trata. Cuando me entregaron el carro ay papi yo lo tenía sin polarizar. Entonces me lo entregaron allá en la Mercedes de la... Yo me vine yo tenía una noviecita que era abogada que es un hombre pues no quiero recordar obviamente. Entonces nos vinimos en el carro y veníamos así. Yo la dejé por allá donde ella vivía y me vine hacia mi casa. Cuando yo iba por la cesta aquí esa que va dos vías que va una cosa por la mitad yo iba aquí y vi un tipo feo en una moto o sea siempre que usted vea un tipo feo en una moto es ladrón. Obvio eso se nota y yo tengo escáner para ver ladrones y el man me miró así a los ojos y yo no me va a robar el man me miró así como y estaba allá entonces yo a mí el corazón de una me hizo así porque yo dije y el tipo me miró así y aceleró la moto igual que el carro y yo me lo acaban de entregar y el tipo aceleraba hacia la par de mi carro entonces yo di la vuelta allá y el tipo llegó y cuando llegó yo cogí y me metí hacia chip y chape y casi quito la vara con el carro yo dije si lo estrello me vale madre y me metí y yo yo dije no qué pedo comprar este carro o sea que porque me estreso había sido mejor andar en una bicicleta pues con galápago pero una bicicleta y quedo yo así en chop en el carro y miro hacia allá y el tipo me está diciendo así como quien dice perro se me perdió se me alcanzó a perder y sinceramente era un ladrón por eso mi carro es totalmente polarizado y pero cuando yo paso la gente ve y claro dirán quién me quiere ir ahí o quién era ahí o qué será y no me ven pero fue la única forma de espantar un poquito de los ladrones y en la camioneta en la grandotota esa Raptor que es grandotota yo también le puse tan bien polarizado y yo veo aquí debajo y yo digo es el ladrón o sea uno ve uno ve y yo digo es el ladrón porque es el beso se acercan así y como siempre delante de uno van 300 motos y atrás 500 entonces la gente cree que cree que es la escolta de uno entonces la gente dice si le golpeo ese vidrio me pueden sacar una minibusa y me van fumigando yo lo único que estoy preparado es si alguien me llega a tocar el vidrio la camioneta tiene unas llantas así de grandes yo le paso por encima y salgo por televisión papi y salgo por televisión yo sí en eso sí sería divertido porque nadie tiene derecho a quitarte lo que tú has conseguido nada que ver nada que ver y entonces ahora que día veníamos con 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 yo es un experimento social veníamos de Palmira y cuando llegamos a las 70 paramos en un semáforo le dimos el botón y el carro es como el auto fantástico entonces pues porque eso no lo hace nadie en Cali tiene que estar muy loco eso no lo hace nadie en Cali usted cuando dos carros descapotados andan por ahí en las 70 o en la luna o en el vallado o en Mariano Ramos o en José María robando entonces le hundimos el botón el carro se descapotó y es increíble mire es delicioso ver a un policía de tránsito yo dije nos vio nos vio de una yo vi yo hago contacto y yo le dije ya ya el man nos vio y yo le dije al que iba conmigo yo le dije viste el policía viene atrás el man dijo pero cómo anda en un carro descapotado el policía entonces se viene y nos dice cuádrese allá adelante y uno le ve al tipo es las ganas de decir por qué rayos andas en un carro descapotado porque no has cometido ninguna infracción yo le digo por qué me paraste dice no porque tú cogiste el celular y yo es que es mío es que el celular es mío cómo no va a coger el celular yo cogía el celular así y por eso me paró es que no usted no puede coger el celular cuando manejando y le digo quién dijo que no lo que dice es que yo no puedo hablar por celular pero el código no dice que yo yo me puedo coger lo que sea dentro del carro porque estoy en mi ambiente no me puede venir a no sé para que sea yo me parqué ahí claro ya cuando nos vio pues no teníamos ni seguro ni técnico mecánica o sea eso ya es otro pedo ¿me entienden? no mentira justo ese día le habíamos sacado el seguro y la técnico mecánica y como ya la tenía entonces yo salí a sorpresa eso rige a las 24 horas y yo no tengo experiencia en eso o sea no tengo experiencia en eso y entonces el tipo me dice y ya lo demás yo no se lo puedo contar porque nos hizo un parte nos hizo un parte nos nos hizo un parte nos hizo parte por todo papá y yo tengo su número aquí en el celular me dijo toma mi número eres muy especial hagámonos amigos ¿por qué el policía se alebre esto? ¿por qué? porque porque eso es raro eso eso es el síntoma de una ciudad que que hay mucha gente que que tiene que leerse este libro de verdad que tiene que leerse este libro los jóvenes tienen que leerse este libro la gente tiene que leerse los libros la gente tiene que emprender tiene que salir de la masa tiene que tiene que ponerle acción a su vida y tiene que ponerle tiempo yo cuando conocí este libro yo le puse tiempo tiempo para salir de la pobreza eso es lo más lindo que te enseña este libro porque la gente ¿sabe qué hace? algún día no cuatro años le puse yo en cuatro años tengo que salir de la pobreza no tanto de la pobreza sino ser libre ¿qué tal ese reto? ah qué delicia en cuatro años quiero ser libre ¿cómo te llamas tú? imagínate cristian que te digan en cuatro años si lees libros y conoces un vehículo potente que dice que está aquí en este libro en cuatro años te haces libre ¿qué tal la gasolina? ay papi libre libre ese concepto lo tiene este libro ese concepto no lo tiene el empresario tradicional el empresario tradicional no entiende muy bien el concepto de hacerse libre letra no entiende la gasolina no entiende la gasolina no entiende la gasolina o unirse Gracias.